Ahora estoy ahí, después hay que subirlo a... Ahora me voy siguiendo a YouTube. Obviamente. Vale. ¿Dónde estamos? La mejor defensa está allí. A 300 y pico metros. Que vergüenza eres tú. Vale. ¡Yuhu! ¡Dios! 2000... Hostia, tío, espera, 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 espera. Espérate tú, espérate tú, que me estoy pegando en un pateazo. ¿Dónde está? Ah, o sea que tengo que... ¿Yo dónde estoy? Vale, estoy aquí. ¿Pero esas son las misiones que tengo que hacer? Yo creo que no, ¿no? A ver. Misiones... Captura de gasgore. Yo creo que tendríamos que hacer esto, ¿eh? Yo creo que sí. 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 Sí, sí, es el capturar esto, sí. Vamos a capturar esto. Es una tontería. Sí, sí. Hay que capturar primero eso y una vez hecho eso ya... Si eso podríamos defender. Pero es que lo otro es defender, no es capturar. Así que... I love it. Vale. Ahora sí. Y ahora con esto... ¿Dónde estamos? Es este, ¿no? Vale. Voy a ir andando, creo yo. Sí, yo creo que voy a ir andando. Vale. Voy a invocar esto. No, esto vamos más rápido. Yuhu. ¿Qué quieres? Pelapellejo. 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 No voy a pelear contigo porque tengo prisa. Tengo prisa y no quiero. Venga, vamos para abajo. Con este arco lo bueno que tengo son nueve flechas en el carajal. Así que de puta madre. Está del mamabicho. ¿Qué es aquí? Vale. Sí, me da igual. Venga, guerra. Empezamos fuerte el episodio este. Me encanta. A ver si no lo pasamos ya, tío. Nivel 50, güey. ¿Quién sale de ahí? A ver. Nivel 25. ¿De verdad? Nivel 25. Eh, queda confuso el quemarse. Se puede ir y con ataque. Fíjate. No solo te enfrentas a nosotros, te enfrentas a colmillos, pieles y garras. Os destrozaremos vivos y entonces empezará la diversión. Se cree que me da miedo. Bueno, venga, atacad. Atacad. ¡Venga, vamos, vea! ¡Venga, vamos, vea! ¡Voy! ¡Venga, venga, venga, esto va a ser fácil. Ahí está. Esto va a ser fácil, ¿eh? Vale, otro más. ¡Madre mía! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Espera, que puedo hacer un perf de 100, ¿eh? Ya está. Creo que he hecho un perf de 100, ¿eh? Esto va a ser fácil, ¿eh? Así que tampoco me voy a rayar mucho. Lo que veo que no hay nada de... ¡Ay! Están en los campos de entrenamiento. Nah, esto también va a ser... ¡Oh, oh, oh! Tengo un ataque de luz, élfica también y todo. Así que... Ahí está. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Venga, esto es mío ya. Ahí, error. El siguiente. Es que encima el que me va a venir es un nivel 25, ¿sabes? Soy ya nivel 34. ¿Qué es, tú? Tío, ¿cómo arranca eso? Vale, buena. Buah, le ha atravesado la puta cabeza, tío. Qué dolor. ¡Bum! ¡Bum! Entra por el torreo. Venga, abrimos la puerta. A ver qué se cuenta el panoli este. Tengo una habilidad para desbloquear. ¿Cuántos caracor hay? Uno, dos, tres. Tres caracor. ¿De verdad creías que permitiría a un asesino de ghouls tomar esta fortaleza? No. Adora Ghouls. Se llama en nota. El nombre. Ah, que sí, que me la voy a cargar. Venga, vas a morir. Lanzas envenenadas. Bueno. ¡Venga! ¡Venga! Hostia. ¡Venga! Quiero darla a él Voy a decir que suelo ha tenido, compañero Tanta gente, ¿por qué vienen tanta gente, tío? ¿En serio? Venga, mátalo ya, hombre No puede, ¿en serio? ¿Ahora qué me da? Ahora el gilipollas Ya está, hombre He fracasado Deje que un hombre tomara esta fortaleza Soy inútil Mátame ¡Ah, Dios! ¡Buah! Venga, pues, verá ¿Qué está, hombre? ¿Qué es la tontería? Ahora me he metido ahí al abucheo yo, va El final está muy cerca Hemos mostrado nuestra fuerza al Señor Oscuro Y ahora sabe la locura que era desafiarnos Ahora saben que el Señor de la Luz y su ejército Son imparables Mordor será pronto nuestro Por toda esa capturada Bastante fácil, la verdad Tampoco era... Tampoco era muy complicado Has conquistado Tirith un gol Me parece correcto ACD de Señor... Este mismo Ascender Maravilloso Misiones ya disponibles Misiones... Tengo que hacer ahora esta Estos son desafíos Venga, vamos por esta Viaje rápido Vamos a hacer el viaje rápido A ver si... A ver si mola, tío Yo creo que también lo vamos a hacer rápido También esa No tengo yo mucho ¿Estamos muy lejos? No Estamos bien cerquita Esta a lo mejor quizás sea de más nivel Creo yo La de... Gasgor esta tiene pinta de ser... De mucho más nivel Pero bueno Que también nos la vamos a llevar por delante Eso es tan clarísimo Tampoco se le ve gran... ¿Esto qué es? Ah, esto es una misión Una mini misión de esas Para conseguir puntualidad Fortaleza de la atarredora Nivel 280 Es que me da igual Me da exactamente igual Voy a reventar todo Todo todito A lo mejor el capitán Si es nivel alto Quizás un nivel 40 Aprox por ahí Pero me da igual El comandante quizás Es el que no me vaya a costar Seguramente es el que no me cueste Nivel 40 Arsaku Masoquista Inmune a ejecuciones Sus ataques Infligen un daño inmenso Vale Uh, tiene torretas de esas ¿Quiénes los hacen chillar, gemir y suplicar? Somos quienes os van a demostrar que hasta hoy No conocíais el auténtico dolor Estamos listos, jefe A menos que quieras seguir escuchando a esta cotorra Ahí dentro no espero que encontremos nada bonito Pero seguro que algo más que esa cotorra del muro Venga Empieza la guerra Hasta aquí la guerra La verdad que esto está chulo, tío Porque le da bastante gracia al juego Que sí, que se hace largo y esas cosas Pero... No... 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 me llevo a este capturando, mira, ahí hay gente ahí voy a lanzar eso ¿lo puedo? venga, mata al hombre ya está, venga me sigue para pelear wow, yes es que es mucha, el dragón es mucha tela, tío el dragón es mucha tela, hermano que quede que diga vale voy a salvar al otro otra vez hay que salvarlo que va a morir voy para allá creo que me he pasado un poco con el fuego como aguantan los otros y este, se nota que es nivel más bajito se nota un montón otra vez, tío ya, hombre levántate que trabajan menos que los dos de espinete, cabrón no, espera a ti te he hecho daño, cabrón sí, sí, que me da igual domador venenoso hostia, vea la que me ha dado oh mira, pelead no olvidaré esto, señor boom como sean vale vale, que luche para mí, ¿no? vamos a hacer lo que luche para mí eh, reclutar eh, quedar sin luchar para mí sí, porque todavía tengo gente aquí así que y este también lo voy a hacer lo mismo porque es que tengo gente todavía aquí reclutar el señor de la luz es mi amo repítelo así me gusta quedar sin luchar ahí está si muere me da igual la verdad vale vea pues vamos para allá creo que hay un dragón no, eh ah, no como allá odia enanos se llama el tío urlisac odia enanos los nombres que se le han currado notas tú para mí eh, luchar hasta la muerte ha caído un aliado ha caído un aliado hostia ah, que está enfurecido corre no no es que me están envenenando tío sin oportunidad sin oportunidad tío en serio este va a subir de nivel el cabrón odia de un asedio no tu destino es la tranquila penumbra de mis aposentos que asco de bicho ha tenido esta suerte tío el cabrón ha tenido una suerte terrible tío porque vamos es que en serio sube de nivel no joda ha subido de nivel es que tiene suerte tío en serio no, la verdad que veía por ellos otra vez el mundo espera ser tomado tenemos que liberarlo no me voy a enfrentar a ellos y lo estaba haciendo bien porque tenía el dragón tío tenía un dragón tío y podíamos haberlo hecho súper bien tengo aquí una habilidad vamos a ver que tengo que puedo gastarla a ver esto que es ah, ¿sí? no eso no me hace gracia ostras puedo invocar un grau tío un caracalor terrible ah, el blanco prefiere el grau tío vamos a activar a a llamar a un grau yo creo que tiene que estar hoy venga mejoras de asedio ¿qué puedo mejorar? hombre, ¿puedo...? es lo que más cuesta a mí igual lo que más cueste esto mismo fíjate tú que es lo que me cuesta dragón salva a un dragón desciende para hacer llover caos flamígeros sobre la fortaleza cuidado porque las llamas no distinguen entre amigos y enemigos el hito atacante tiene el apoyo de un grau de guerra una bestia enorme capaz de ser un terrible de destrucción venga usamos este así no me puede así no me golpea el grau tío el dragón perdón venga fuerza de asalto 247 nivel de atarradores nivel 739 claro claro es que la cuestión que antes no había mejorado las cosas tío no pasa nada no pasa auténticamente nada no se puede quitar no no se puede quitar el tío por culo da el tío macho me juraría que te he visto antes conquistando una fortaleza quizá luchando como un campeón contra su señor y lanzándote victorioso ante tus animosas tropas vaya persona no sin duda yo me acordaría de algo semejante arsaku arsaku esta fortaleza no será vuestro premio sino vuestra prisión aquí viviréis vuestros últimos y agónicos días suplicando piedad con los labios destrozados y ensambrentados creo que he terminado de hablar o quizás lo estoy tomando aliento el poder real no necesita tanta chachara el poder real vence sin más ahí estamos ahí 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 te he visto ahí te he visto rápido si os habéis dado cuenta he acabado con los con las artillerías esas que tienen ay no lo he visto es esta la primera ya es nuestra debería haber hecho antes la ejecución no lo de llamar la ira élfica ya está venga capturamos también esta la última en la por así decirlo fuerte pero va va y ¡os destrozan! ¡arriba! ¡ah, pecimientos! ¡arriba! ah vamos no tengo flechas vamos para allá está el capitán que estaba aquí antes que me ha matado ya capturamos ahí está mira por donde se entra ah que hay otra puerta no quiero que muera tío me han dado ah tú puedes con esta gente me 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 afuera estos dos ya moré de aquí sacan más niveles que yo eso es verdad hombre, no, joder ¿en serio van a morir todos mis guerreros o qué? ¡Toma esto! ¡Necesito ayuda! ¡Mis ojos son putos! ¡Han acabado con todos nuestros cabrillos! ¡Me han dado jefe! ¡Quitadme a la maldita policía! ¡Acabamos en peta! Este es para acá ¿Dónde vas tú? Ha muerto Vale, este también ha muerto Perfecto Tío, qué pesado eres Hola, también ha muerto Jolín, aquí cuando te entiendes Están muriendo Ya, ya, tío Pesado eres Pesado eres Voy a quedar con la vida de este Estoy herido La puerta interior Debemos defenderla Escoria rebelde Que alguien me ayude No No Jolín Nivel 40 ya Ya es más complicado Pero bueno Pero bueno También se puede hacer También ha muerto Jolín, aquí están muriendo Noto cristo Está enfermo El hijo de puta Está enfermo me va a costar creo yo venga ya tío como me ha dado venga ya tío hola capturando capturando no lo puedo quebrantar para mí este va a estar difícil lo estoy viendo venir pero este va a estar complicado aquí hay tela de gente tío esto es glorioso hay dolor por todas partes vamos a unirnos lucha conmigo y regacijémonos bañados en sufrimiento ejecuciones en combate veamos a ver yo me puedo subir para allá arriba conmigo conmigo ¡Buah! ¡Buah! Vale, bueno. ¡Buah! 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 ¡No, me he confundido! Es que es nivel 40, tío. ¡Buah! Es que me va a costar, eh. Vale, bueno. Que me cargue un capitán así. Pero va a estar complicado, eh. Te recuperé el avid. ¡Buah! 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 Joder ¿Cómo me cargo ya el pavo este, tío? ¿Hm? ¡Suscríbete! Tío, pero cómo mato yo al gilipollas este tío. ¡No! ¡No! ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo andas? ¡Ey! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¡Uf! Dejadme un pa... Mira sus stats primero. Eh... Sus estadísticas que no las tengo porque no lo conozco bien, no he hecho el deseo de conocerlo. Así que es un problema, la verdad. Pero le estoy haciendo ya bastante dañito, así que es bastante guay. Otra vez el bicho de los huevos, tío. Necesitaría flechas. Ahí hay flechas. Vale. Tiene un cuidado, tío, con la peña esta que no veo, macho. Uy, 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 uy. Pero yo creo que ahí se recupera de vida el cabro, porque es un mamo. Vale. Este me va a costar... Bastante, bastante. Y este creo que no hacía... Sí, este sí. No, 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 no. Me puede matar, me puede matar. Es que me puede matar, fast. Llama a tu grado y guarda espalda. Ese es un tank que tienes que matarlo rápido si no se cura. Lo sé. Pero aquí no puedo llamarlo, ¿no? Aquí no puedo llamarlo, tío. Ah, mira, sí, este puedo llamarlo. No, este no. Voy a llamar a este, pero a este... Muchas gracias por ser tu jefe Tunks por seguirme. Vamos a recuperarnos primero la vida. Este va a morir súper rápido, lo sabéis, ¿no? Porque es que lo que me da coraje es que le siguen viniendo gente, ¿sabes? Hola, tío. Qué pesado. Quiero guardar pardas. Este tampoco es que esté muy bueno, la verdad. Qué pesado el bichito. Ese es un tanque. Es un tanque. Vale, sí, lo diría yo. Y este también se cura, el cabrón. Por lo que me estoy dando cuenta. A ver, a ver el grau, a ver si hace algo. Qué va, tío. No le hace nada. Míralo. Mira el grau. Mira el grau, lo poco que ha durado, chaval. Trata de matar al otro primero para que acabe con el jefe. Pero es que no paran de venir. No sé cómo voy a matar a este, eh. Cómo no suba yo de nivel o algo. Está complicado el cabrón ese. Esto está complicado. Está allí todavía. Vale. Pero siguen viniendo, ¿no? No. Eres muy pesado. Vale, este no. No podía. Qué va, tío. O recluta su espalda y que te ayude a matarlo. Tío. Claro. La cuestión sería esa. Esa sería la... Lo... Cómo coño lo puedo hacer, tío. Ojo, espérate. Le está quitando vida. Ay, papá. Mi compañero, que le están envenenando. Porque ese tío tenía ataque venenoso. Vamos para allá. Vamos para allá. Alejo. No. Hombre, no, 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 no. Lo mato, lo mato, lo mato. Prefiero matarlo. Esas son la gente aquí, tío. What? Eh, Rafutín, que me has puesto malo, cabrón. Me ha pegado... El COVID. Ah. Eh. ¿Sabes qué es lo peor, no, compañero? ¿El qué? No me asustes. Otra vez. Qué pesados son los grandullones estos. Aún sigues, tío. ¿Sí o qué, tío? Ostras. Yo no, tío. Yo ya me he quitado. Pero si me dijo... Machuca que ibas a estar ya. Ahí ve esto en lugar. Ahí. Vale. Joder. 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 Me hice un antigen y me estaré negativo. Lo típico. Pero me hice un PCR positivo. ¿Sí o qué, tío? ¿No? Joder. Ay. Vaya tela, vaya tela. Muchas gracias. Jejeje. Jejeje. Ahí, 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 ahí. Di. Vale. Vale, vamos a invocar a otro, ¿no? Hostia, no puede ser. He matado al... No puede ser que me he equivocado y he matado al que no debería. Sí. Vale. He quitado al que... Me cago, la puta. Qué bono. Vaya paguita tengo. Vaya paguita tengo. Hijo puta, el capitán este no se muere, eh. Me cago en su puta madre. Ijo puta que no... ..como aguantá. Y el Grau, tío, está muerto Buena esa Tío, tenía perfectamente el nota Que hacía que envenenase al colega Y mierda para mí Estoy amonado, de verdad Estoy amonado Tiras bajo y lo llamas Joder, tío, nivel 40 Me saca 6 niveles Pero que no sé, tío, lo veo una locura De cómo aguantar el cabrón, ¿no? Bueno, ¿y cómo está, Alberto, tío? ¿Estás bien o no? ¿A este puedo hacerle estos ataques? No, exactamente a este Lo bueno es que este tío no se revive Así que eso está bien No No Otra vez, tío Qué pesado Pues nada Aquí andamos Andamos Hasta los huevos A ver si me curo ya Pues sí, tío, la verdad que sí Son fuertes porque tienen mucha salud y se cura Ya El puto capitán este, cabrón Es que encima Lo gracioso que el otro tío Está No se No se le puede ejecutar Ese es el problema Ojo Ojo Que está caberantado Ojo Espérate, espérate, espérate Lo voy a bajar de nivel, ¿eh? Hmm Avergonzado Nivel 31 Ahora lo voy a matar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Eh? Mira Esto es lo que hacen en mi pueblo Siempre ha gustado decirme Decir eso Vale, ya no está el capitán, ¿no? No Menos mal Menos mal, tío Venga, voy a esperar a que salga invocado el otro Ya por lo menos me he quitado uno Que es súper, súper importante, tío Porque es que de verdad Ni Bien Bum Vale, me voy a subir arriba Ojo, tú guardas tu espalda Está listo Tírate abajo Hostia Y lo pide No lo pidas donde antes Si no, pone buff Vale Vamos a echarle cuenta A nuestro amigo jefe No Va Hola ¿Quién es? No, pero ese no Qué puta ataca este Yo puta Qué grande es el cabrón No 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 te alejes mucho del capitán Si no tu guarda no lo va a atacar Déjenmelo En paz Tía, vean la que me acaban de dar ¿Qué hago con los muertos de tu padre ya? Vale La ira élfica Vamos, 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 vamos Un dios No No Vamos Vale, vale, vale Hijo de puta, avergonzado el tirón Guarro Asqueroso Come basura Ir a nivel 34 Ahora es de los míos Maldito subnormal Eh, afuera ya, hombre Por fin Me cago Me iba a quedar calvo, eh Por favor Grandísimo Sí, señor Grande jefe Y muchas gracias Rasputin Porque me ha dado su fuerza Ahí Yo no suelo utilizar mucho los capitanes O O O Los otros también ¿Cómo se llama? El ground Ni nada de eso Simplemente Uso el caracol Para moverme más rápido Pero nunca utilizaba eso Menos más Y he tomado por culo Jolín Hijo de puta Así que ha costado el cabrón Región conquistada Venga Vale Hay que poner a un capitán ¿No? Vamos a poner a este Ah, sí Este mismo Me da igual Ojito Fuerza telepática Ojo No te preocupes He jugado este juego Por tres años Si tienes preguntas Solo preguntas ¿Tres años? ¿Te has pegado jugando este juego? Madre mía Increíble Yo solamente Me estoy pasando El modo historia Que es lo que quiero Y ya está Vale Misiones nuevas disponibles Venga Procedemos Eh No No Esto es salir al puesto Ya no tengo más misiones Tío Es que me resulta muy raro No sé si tengo que hacer algo Para seguir con las misiones Por ejemplo Aquí tengo solamente el 90% Necesitaría el 100% ¿No? Un 10% más Esto lo hago de vez en cuando Pero me quedan un montonazo Todavía por hacer Pero una pecha Va a salir el comandante Ah, venga Vamos a hacer esta Uy Coño Viaje rápido Sí Hacemos el viaje rápido Y vamos a ver Que Que nos cuenta Ya está ahí Vamos a hacerlo salir Iniciar Venga A ver A ver cuánto tardas En darte cuenta De que te has quedado Solo Eh Enemigo muerto con sigilo ¿En serio? Eso es una Esta arma Es una chetada ¿Pero este quién es ahora? Estás abandonado Hay algunos que se rayan un montón Hablando Los cabrones Que sí Venga Son algunos muy pesados Venga Vente para que hambre Mucho texto Totalmente Venga Recrutamos Eres tonto ¿O qué? ¿Qué está? ¿De qué Eres vaina? Pórtale la cabeza Vencido Vencido por un hombre Muero como un traidor Y avergonzado Ahí, ahí Corta cabeza Uh Oh Oh Damn Por nada Cabeza cortada Nada Ay mía Ay mía Maldito Maldito Ah no, 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 no Ah, misión fallada ¿Por qué? Vale, me tengo que quedar aquí Ok Y veía por ellos ya ¿Sabes? Algunas veces los controles hacen lo que les haga la polla Tío Que sí, venga Ah, va con un huargo A ver cuánto tardas en darte cuenta Oh, muchas gracias F2 Por ese beat Por ese beat, beat ¿Es ese? Es Nafu Nafu Abandonando el área Coño Vale, vale Ya está Claro Venga Venga, sale ya Soy pobre Eso es todo lo que tengo No te preocupes compañero No hace falta que dones bien De verdad Con que estés aquí viéndome en directo Yo lo más contento del mundo Venga, vamos allá Lugarrisitas Eso es lo que más me gusta Tú mueres Fuera Apártate Apestoso Mira, a ver ¿Te mueres? ¿Te mueres? Jeje ¡Boom! Que duelo parguela este Nivel 23 Si es que Este me mató con mi Nada Este no me hace nada Y bueno Otra vez Este con Karo Y Grau Muy bien Yo Boom Hemos cortado No quiero ni Quiero Matarlo Que te mueras Adiós a la cabeza compañero Hasta luego ¿Está usted con dios compañero? Dios mío Esto es el crack ¿Qué tal? Bienvenido Buenas tardes Bueno Buenas noches ya Son las Jeje Vale Vuelta avanzada Vale, perfecto Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ha sonado por ahí Muchas gracias Aresto Por ese hosteito Thank you Vea, perfecto Vea Tenemos misiones ¿No? A ver si hay misiones Más que hacer Porque es que Ya no sé Qué coño hacer Y yo creo que no Que yo creo que Estoy viendo Que me van a dar La última misión Una vez haga Toda esta mierda No sé por qué A salir Pues sí que tengo Que hacer cosas Tengo que hacer Todos estos Tío Los envía Todos estos Los pozos de pelea Es que me da Una pereza De verdad Eh, pues vamos Para allá Vamos a cargarnos El palguelilla Este Este está muy lejos Ah, este está Ya del lado Eso se va En un momento Vamos para allá Lejos ¿Qué estás haciendo Con él? Madre mía Pobrecillo Muere muy rápido Nos nota El arco Está chetadísimo Tío ¿Qué tanto te falta Por hacer búho En este juego? Pues no lo sé La verdad Me faltará poco Tío Mira Abajo Abajo He dicho Después nos quejamos De los trabajos Y los orcos Picando Picando en una mina Tío Es que de verdad Venga A ver si Sacamos Al gilipollas Este ¿Qué pasa a ti Hombre? Pobrecillo Hola A ver ¿Me dices tú a mí Quien es el que Tengo que conocer yo De aquí? ¿Este? No, este Urbul El esclavizador Ojo Este no No le paga El trabajo A la gente Vale Venga Vamos a sacarlo Ya Al come Polla Este Que es muy pesado Vale Derrota Comandante De puesto Sí Venga Perfecto No, no creo Tienen más malapita Los arqueros Mata a los arqueros Un esclavizado Vale, perfecto Hola, buenas tardes ¿Tú eres arquero? No Tú no eres arquero Hola, buenas tardes Este es un arquero Tú eres otro Y... 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 ¿Ya? Ah, me quedan 10 Hostia Madre mía Así que son bastantes ¿No? Eh, muchas gracias Los Loren Por ese hosteíto Tío Con tres personitas Bienvenido a todo el mundo Del canal de Los Leren Oye Me he metido en Black Ozzoy No veo mucha gente Eso es un mastangado Tío Me has tangado Caballero Me he puesto a jugar A Modern Warfare 2 Un poquito Que tenía antojo ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Los... Y yo No puedo hablar apenas Tío Te lo digo de verdad Por el tema del COVID Tío En serio Porque tengo la garganta Hecha polvo todavía Y no puedo Y no puedo hablar Y me salen unos gallos Y se me queda la garganta Pillada Tío Por eso me cuesta hablar Alguna vez Encima que hablo rápido ¿Cómo que no? Pedazos Sudada Me he pegado Todos con franco Pues yo lo he visto De mucha gente conectada Tío Por eso no me he puesto a jugar Si no te fundo Eh, usted Anda, ya está ¿Ya está? ¿Y tú eres el capitán? Madre mía Eh, vamos a reclutarlo Nivel 27 Es un mierdecilla Pero lo reclutamos Sí que había, eh Mira mi canal luego Ah, pues Hostia Pues no lo sabía La verdad La tirada Entraron gris a picarme Porque no he llevado a franco Ja, 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 ja Y lo mataba con la N Es que eres un cabrón Llevas a hacker Llevas a hacker seguro Ha terrorizado ¿Pero este quién es? A ver, a ver Apartarse, apartarse Apartarse de aquí Me de ahí pasar Por favor Como huyo el hijo puta, ¿no? Ah, no tengo Mierda Y quiero matarlo Es que se me va a escapar el capullo, eh Ay, pues mira que le den por culo, tío Que me he estado viendo todo el rato Vale Misiones ¿Qué misiones hay que hacer más? Eh... Esta no Completada Saca este De verdad No sé qué misión tengo que hacer más Para que me Para que me hagan eso, tío Para esto Tengo que hacerlo La mejor defensa Tendré que hacer esto Vamos a hacer esto Porque estoy viendo que la llevo ya mucho tiempo ahí Digo, quizás a mejor Quizás, quizás Tenga que ir Que no estoy seguro Pero bueno Vamos a probar Lo que pasa, tío Que en el Plutonium, tío Lo malo que hay Que muchas Muchas partidas Muchos servidores que hay Siempre son de De Franco, tío Y me aburre Todo Y aparte siempre los mismos mapas Hijack Eh... Knackertown Y ya está Y un par de ellos más Tampoco mucho ¿Sabes? Y me aburre un poco eso ¿Qué ha sido eso? Es el montaje Ey Te puedo quebran... Espérate que está montado el gilipollas aquí Ya, vámonos Yuhu Vámonos Mira que hay mapas De DLC, etcétera Sí, sí Pero hay muy poco... No se cansan... Eso Nukejack 24-7 Totalmente, tío No se cansan los cabrones De jugar siempre los mismos mapas, tío A mí me aburren, la verdad Pero sí Hay otros Otros servidores Hay un par de ellos Que sí Que tú te metiste el otro día conmigo Y... Que se juega de puta madre Ojo Que se juega súper, súper bien, tío Y... Y están todos los mapas y todo el rollo Eso sí mola Falta, coño Esto es como si fuese un gato, ¿sabes? Este animal Yuhu Y cae el tío, perfecto Tío, que me abren la puerta y todo Coño Que me abren la puerta Qué grande Vale, vamos a ver esta misión A ver cuáles de esta misión, tío Habrá que defender el puesto, supongo, ¿no? Pero vamos, eso es fácil Que bueno, si te viene un nivel alto Me cuesta un poco más Pero bueno Le hacemos frente No pasa nada La fortaleza Nos necesita La fortaleza Y no cederemos nada Ante el señor oscuro Muchas gracias Carillo mío Vale, venga La mejor defensa se llama Te has hecho con la rey hand de Nurnen Pero con por cuanto tiempo Las fuerzas son nuestras preparadas Para atacar la fortaleza Pues venga Que vengan Que vengan Que vengan Come on, babies Come on Come on Que vengan todo el mundo Everybody Este es un personaje El orco Este, tío Tienes problemas Menuda novedad Tira, tira, tira Deja de molestar al jefe Con tus tonterías Que jica ¿Qué jica? Eso me ha dolido Ay, ay, ay Y eso aún más Lo puede partir Por la mitad del troll ese Que me ha roto una costilla Lo que quería decirte Es que están atacando al fuerte Saben que estás aquí Y mi túnel de huida Está inutilizado Prueban nuestras defensas Y a los defensores Venga Bruce Tendrás que defender el fuerte Eso parece una misión Para el señor Como se llame El mismo que me arrebató El puesto que me correspondía Deberás hacer Lo que se te ordene Vamos, hombre de luz Que estoy de broma Coño Me ha acojonado Digo Hostia Hijo de puta ¿No? Ese tío El troll ese Va con una maza El orco Ese tío Me recuerda A alguien Que conozco De verdad En plan Cómo se comporta ¿Sabes? Vean Que van a atacarnos ¿No? ¿Hay mucho? Es broma Pero si quieren No es broma ¿Esa es la gente Que viene? ¿Nivel 23? Es que no le va a dar el tiempo Ni a venir Qué suerte ha tenido Compañero Pero tío Ya está Ya está Decapitado Fuera Otro más Otro capitán Fuera No, este era fácil Ah, que vienen Más oleadas Ah, perfecto Ah, sí Porque entonces Iba a ser bastante Aburrido La verdad Me necesito tu vida Compañero ¿Me la das? Gracias ¿Qué viene? ¿Por allí otro O cómo? ¿O cómo? Derrota a los caudillos Atacantes Me vamos a matar a este Que está aquí No sé ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué te crees compañero Con el casco ese feo? Lo único que puedes hacer Es morir entre sus muros Entre terribles sufrimientos Madre mía Como muerto Ah, no me puedo subir Tranquilo Mira, tú vas a morir ya Ya está Que tú El panoli este de mierda Que no vale para nada Porque es que no vale para nada Ya está, ¿no? Que me quemo Que me quemo Corre Espada gondoriana A saber Para qué nivel es esa espada Falta un nivel 22 más Así que tampoco Tampoco vamos a esperar aquí Gran cosa de ese hombre Vamos, es que no pueden ni No pueden ni abrir las puertas ¿Sabes? Hombre, si me hacen a... ¿Tú eres? Ah, que no puedo atacarte ¿Ah, tampoco? ¿Estás seguro? No Vale, pues bueno Vamos a por él Vale, hop Cuidado Escoria Ah, tanque de los belicistas Gar el hachazo Los nombres algunas veces Que son la polla De verdad Algunas veces tienes una suerte Pero otras para nada Ni... ¡Bum! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde va usted, caballero? Venga, matalo y anda Aún tengo fuerzas Tío, dejarme ya, hombre Ya está, fuera A casa Otro más Segundo round Ah, ¿otras? Pero cuántas... Pero cuántas hordas, bien Muy bien Este también aguanta Nah, este es un mindunde Uh, estos son los que desaparecen No pueden ser Ronk el angustiado Está angustiado porque no encuentra trabajo, chavales Y si no encuentra trabajo No puede pagar El alquiler de la casa Ya Te puedo... Te voy a reclutar ahora Te recluto Y así te tengo Tengo más gente Por si acaso Ya Así me gusta Eh, que haces para que luchen para mí Ya está Mata Ese va a ser tu orden Mata Ese tío de nivel 17 Está muriéndose Con mi imaginación La pregunta del millón Es cómo ha muerto ese hombre Vaya salvada, eh Tío, sé que no me da tiempo a llegar ¿Han llegado? Madre mía Otro con la ballesta No sé qué le pasa a la gente con la ballesta Le gustan las ballestas a la gente No eres nada para mí Odio que me hagan ese truco, tío Hola Jamás Inténtalo de nuevo Ja, ja No eres, Gorya Oh, ya Ay Uhhh Jujú Dio en la cabeza, papá Adiós Mira Ya Llega el torreo Creo que ya termina el asedio, ¿no? Son en total ¿Cuántos? ¿Seis? O me gustan las misiones Estas tan chulas Lo que pasa es que vienen capitanes muy flojitos Porque como nunca he hecho estas misiones Oh, aquí viene un caudillo No, no Creo que no ¿Vienen cuántos hemos contado? 5 o 6, ¿no? Creo que esta gente suben de nivel también, ¿eh? Creo que era el último jefe Sin duda se producirá otro ataque Ojalá Este ha sido delicioso Has luchado Muy bien Te dije que defenderías de fuerte como si fueran Y resulta Que lo es ¿Qué? Oh My Goodness Ostras Pedrín Pedro Hijo de puta Que cabrón Uh, vamos allá por él Hay que cortarle la cabeza al gordo ese Traición Recuperaremos nuestra fortaleza Hombre Hombre Vale Dame un segundo, ¿qué hay aquí? Aquí hay una misión ¿Esta qué? Dañado Bajado de las nubes Vale, vale Y claro que no Vamos, vamos, vamos Que si va a quedar en vano Me cago en Dios Me cago en Dios ¿Era payaso el bicho este? Un cabezón este Vamos, que lo voy a reventar Vamos Y tampoco es un nivel tan alto Lo que pasa es que creo que al hacerme eso sí sube de nivel Creo, ¿eh? No estoy muy seguro, pero bueno ¡Montaraz! ¡Montaraz! Bruce ha tomado tu fortaleza No me jodas ¿Qué será el plan? Cuando me apuñaló por la espalda Una apuñalada trapera de lado a lado Hay que ver cómo sangrabas Perdón La cosa de puta Que los orcos saben que Bruce se hartó de tú Sufre Y que se ha escapado Lo cual ha causado sensación Te lo digo yo Hacen cola para ser sus adeptos No seré yo quien te diga cómo llevar tus negocios Pero tienes que pararle los pies Y quizá organizar un rescate ¿Un rescate? Sí Ha tomado un montón de prisioneros Uno de ellos es tu señor Mucho me temo ¿Querrá salvarlo? No ¿Dónde? Por aquí Ya nos está liando Este es un liante Es un liante El orco este Es un liante Y voy a dar un flechazo Pero Dicen que hay un fantasma En tu interior ¿Sabes? No sé Gracias amo Te seguiré De momento vamos bien Hay dos prisioneros más Sí Dijiste que había tres Y ya tenemos uno Sé contar Ah Eso nos será útil Ojalá hubiéramos capturado Al tal Radbach Me encantaría Cabrones Rastarme a mí A mí A esta gente A esta gente Coño que me quemo Pero ya lo sabes Que se te da bien contar Sí Lo sé Me acabo de dar cuenta Que se puede partir La jaula Pero este es el de antes Pero porque me había enfrente Otra vez Ah no Este es otro Pero tiene el mismo casco Ojo blanco Está ciego Más o menos Ahora brutal No Total Otro más Por si acaso Siempre Vete de aquí anda Capullo Que sí Tranquilo Ya ve Este también me lo cargo Ahí está Perfecto Venga Vamos a matar a ese Corais La 10 y 12 Vale Todavía me queda tiempo Supongo que ya está Ya puedes volver A tus guerras Y tus Pero bueno Todavía no hemos Acabado aquí Oh oh Y Bruce Ah sí Bruce En su fortaleza Digo Tu fortaleza La espalda Tiene mala pinta En la espalda En plan No sé No sé Apenas afilada La verdad es que le hice Muchas mejoras Como el túnel Sí Un túnel de huida Tuve una idea brillante Ideal Por si necesitas escapar Has hecho bien Joven palagua No necesitamos escapar Pero podemos usarlo Para entrar Claro ¿Dónde está ese túnel? Por aquí Estoy seguro Este juego Creo que es uno De los más largos Que puto jugado Tío O se me está haciendo Ya muy largo Ahí está el tío ¿No? Mira Hombre Hola Sí Sí Es muy largo Que el primero Es más largo Entonces No Me lo he imaginado Por el tema De las guerras Creo yo Sí Venga Ay no tengo flechas No me flechas Hay que matar Al caraco ¿Cuántos capitanos Hay de esto? ¿De quién eran? ¿Torchita? A sacarme Totalmente Oye Tiene que tener Mucha calor En la cabeza ¿No? Por otra cosa Mira tú Venga Mete y anda Estuga De la ala ardiente Tú vas a morir también Tú lo sabes ¿No? No me va a matar Me va a hacer eso Daño ¿Muere o qué? Ya se la ha cargado Mira Qué grande El 16 Se la ha matado Al 17 Así que está perfecto Me congratula muchísimo ¿Ha muerto uno de los míos? No puede ser Ostras Ah no Ah perfecto Ha muerto Son niveles 12 Tampoco El otro muere Voy a ir matándolos Poco a poco Que tengo ganas De matar a los capitales Poco a poco Muerte ya Ahí estamos Polamísima Ahí Mierda Bueno Bueno Tío Tío Vaya espadazos He clavado Tugog Amigo del esclavo Domador de los maquinistas Lo que no entiendo Es que son coño Son los maquinistas No sé Hola Ostras Vaya flechazo En la garganta Tío Ahora qué Matadlo Mierda el tío No llegará lejos Lo encontraremos Y lo usaremos Para que todo Mordor Sepa lo que pasa Cuando desafías Al señor de la luz Ostras Y se escapa El cabrón Son los que tienen El símbolo De un engranaje Supongo que ahora Tenemos que ir A por ese tío Un golpe de estado ¡Bim! Gracias por devolverme Mi zona Ascender de señor ¿A quién ascendemos? A ver Nivel 17 16 11 16 12 14 Y 14 O un 16 No Este es 17 Entonces es el tema ¿Qué más? Usted puede ascender Come corazones Tío El nombre que se pone Son épicos Sí, sí Son más épicos Que los del rey Tío Flipante Vale Pues misión cumplida Ah, tengo una torretilla Vamos a destruir Esta mierda Vale A ver Misiones Ahí, ejército No Misiones Ah El señor de la luz Esta es la última misión ¿Puede ser? Tiene pinta, ¿eh? Viaje rápido Sí Sí Vamos a hacerla Vamos a hacerla Vamos a hacerla Venga, vamos allá Puede ser mi gran noche El señor de la noche me llamaban El señor de la noche Soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche Vale Hostia, había pateo, ¿no? No Ah, pero aquí no tengo Nada, pues tengo que ir andando En la pestaña En la pestaña de personal Puedes ver si adquirirles una mejora A las armas y accesorios Ya, ya Lo he hecho Tengo puestas cositas Que creo que están Ay, coño Esto puede ser Y creo que es lo mejor La que tengo puesta Tranquilo, Sierra Vamos para allá No quiero pegarme el pateo andando ¿Sabes? Con esto voy más rápido Tengo puesta unas Unas gemas Tengo el arco este potencia Que me da nueve flechas A lo mejor he conseguido algo nuevo Y no me he dado cuenta De algún nivel Al que me pertenece Pero bueno Tampoco me da igual La verdad Sube por aquí Que creo que es más rápido Yuhuu El problema de este juego Que te hace jugar A misiones secundarias Para poder acceder A las principales Y eso dentro que cabe Es una puñeta Es aquí, ¿no? No ¿Estás por aquí? Yuh ¿Hola? Aparta Ah, que voy a entrar Aquí al lado Vale Punto sin retorno Alventa Si estás a punto De entrar en la batalla final Para dominar Mordor Oh yes El señor de la luz Y el mundo Cambiará de forma Irrevisible Pasando este punto Antes de iniciar esta misión Deberías asegurarte De haber explorado Las misiones De historia De Elatiel Bruce Cana Estos muertos Que me da igual Este es el final, chicos Este es el final El final El final Nos enfrentaremos Enseñar a Sauron Ostras Puede ser muy épico, ¿eh? Después de no sé cuántos directos Porque Hoy he subido otro directo De este He subido el directo Lo digo ahora mismo Que me enfrento al Balrog Directo 4 Tercero acto Sombra y llama 4, 5 Y con este 6 Oh, yes Oh, yes Oh, yes Oh, yes Oh, yes Oh, my God Y si el duro guarda Les llevaremos la guerra ¿Son míos? Hemos conquistado Los fuertes de Bordor Pero el país Aún no es nuestro Oje Épico, ¿eh? Con discurso épico De Sauron avanza Para aniquilarnos A todos Pero no moriremos Bajo su poder No serviremos Al Señor Oscuro Saldremos al campo De batalla Y tomaremos Esta tierra Para los nuestros Estáis luchando Por Mordor Estáis luchando Por el Señor De la Luz Guerra A la carga Guerra Ahora tiene que haber Una canción épica De la de los Bum Ahí está, ahí está Ahí está ¡Oh! El Caragor Pegando porrazo Arsaku Masoquista Matadlo, matadlo Va a morir Ah, que no Bomba Están hablando El teléfono Ah Reclutar Un momentito Sí, sí No, quédate aquí Para la lucha Quédate aquí Para la lucha Venga ¡A por ello! Bum Buah, nivel 22 Dará uno de los puntos Detrás del legendario ¿Ah, sí? Hostia De puta madre Tranquila A mí no me vacile, ¿eh? Que te reviento Recrutamos a otro Venga Recrutar Otro más Vamos a ir Es un pirata Tranquilo Lo que viene Que viene en todo ¿Y el Grau? ¿Está muerto? Sí, ha matado el Grau ¿Sí? Venga ¿Qué te pasa ¿Qué te pasa a ti, compañero? Coño, tiene la voz Parece que tiene la voz De Homer Simpson El pirata Toma por culo El payaso De la tela Este Es Homer Simpson Enfurecido por el frío Enfurecido por el frío No No Aquí tengo que jugar Que me matan Los gilipollas Dame tu vida Anda Ah, Dios Ostras Que le arranca la cabeza Hermano Me cago En Dios Madre mía Madre mía Carajo Fuera A por ello No Ojo Los Nathuul Están aquí Este es el rey brujo, ¿no? Que épico esta pelea No Venga, pelear 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 Hijo de puta No El viaje Ha terminado Se va Se va Se va Polines No, 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 no Hay que tener un cuidado con los de estos tíos Yo morí Yo morí y él me trajo de vuelta Me trajo para esto El señor oscuro ¿Qué es lo que sé? Qué cagón, Dios, tío No me dejas en paz, ¿eh? Ah, qué pesado, ¿eh? No, hombre, no ¿Qué dices? Si le he dado ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eres muy pesado, tío Hijo de puta Iré, 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 iré Cómo te levantan a los soldados otra vez Yo morí, y él me trajo de vuelta Me trajo para esto Oh, menos mal Cabrón Es un cabrón Es un cabrón Los Nazgul son muy perros, tío Tío, puta Sauron, mide 3 metros, ¿sabes? No, 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 no Primera. Otra referencia a la película. Ese sauro. Me servirás por toda la eternidad. ¿Entonces es Isildur? No puedo permitir esto. ¡Isildur! ¡Te libero! ¡Vaya paz! ¡Ten la muerte! ¡Hostia, tío! ¡Isildur es un nathbultame! O sea, el rey brujo. ¿Ese era el padre de Aragón? No, no, no. Ese era uno de los herederos. Aragón es el heredero de Isildur. Sus ejércitos serán míos. Queríamos destruir a Sauron. Sauron no puede ser destruido. Celebrimbor tiene razón. Luchamos sin cesar, pero el mal regresa. Talion, esto puede acabar aquí. Debemos asegurar que Mordor vuelva a la luz, no a la sombra. No pienso cambiar un señor oscuro por otro. ¡Esta no es la meta por la que siempre he luchado! ¡Pero tú no eres el único que lucha! No, no lo es. Tú sabes. No lo dejan bien claro, pero supuestamente sí. Es pariente, pero lejano, ¿sabes? Que tampoco... Es lejano. Es como si fuese... Creo que era su tío o algo de eso. Algo de eso, no sé. No estoy muy seguro. No estoy muy seguro. Lo que nuestro pueblo comenzó... Hace tanto... Un poquito... Que la va aliaito. Mira, 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 mira. ¿Qué coño? Nuestro sacrificio no es en vano Es el único modo Hostias Mira ella la araña Totalmente No paran de traicionarle tío Mira el futuro que has traído Un señor de la luz En bien de un oscuro Hombre patético Te he regalado la visión Pero sigues sin ver Me mostraste un destino Que estaba escrito Te equivocas Cuando Celebrimbor y tú forjasteis un nuevo anillo de poder vi donde acababa tu camino Enfrentado en combate contra Sauron en lo alto de Barad-dur Barad-dur Y vencías Sauron era esclavizado Y el señor de la luz se alzaba en su lugar Los ejércitos de Mordor marchaban bajo su estandarte Y la tierra media caía bajo su bota Ese es el futuro contra el que luchaba El que has impedido Porque viste a Celebrimbor Tal cual era No Tu guerra no ha acabado, Talion Haya un señor de la luz O un oscuro en Barad-dur Es imperativo mantener el equilibrio de poder O toda la tierra media caerá Minas Morgul Si Desde ahí Se puede contener a Mordor Seguramente ¿Cómo? Ya no hay anillo Ya te lo pregunté ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? No, todavía estoy Pero vamos Ya me termino ya Todavía queda bastante de juego Ojo Mira, metiéndome la presión Abre los ojos Y el tío arriba ¿Has encendido el horno? ¿Será que vas a encender ahora? Vale, pues voy ya Ojito, mi novio no me deja, eh Alberto Me tiene como una chacha, tío Hoy tengo Hoy he estado limpiando Te tengo que hacer de comer Esto no está apagado, eh Que falla de hacer la cosa Mientras me quede Aliento en el cuerpo Mi destino Es mío Otro fue grabado Y se hizo la luz En booster Vale, pues no sé con lo que queda de juego Pero lo vamos a tener que dejar ya, tío Aquí Yo creo que para el siguiente directo Pues lo terminaré Y jugaré otro día Está fiao En esto es lo que me dice mi novia, eh Para que tú veas Es que aquí Esto no está apagado Esto No está apagado para nada Esto es mentira Pues, pues, pues Pues, pues, pues Pues, pues, pues No sé cuánto queda, pero Lo vamos a tener que dejar en el siguiente directo Lo fue ganado, veterano Le quedará muy, muy poco Si es unos 20 minutos Pero es que más no puedo Usted, tío Qué pálido está el hombre Es este tramo Y la del último otro Y ya está Lo vamos a dejar entonces Para el siguiente directo Coño Ostras Captura Minas Morgul Lo vamos a dejar aquí, chicos Porque No me da tiempo, tío Tengo que hacer La cena ahora Y no me va a dar tiempo Así que Para jugar algo de prisa No lo hacemos No os preocupéis Que lo vamos a pasar Este fin de semana Este Creo que mañana Sábado En teoría Y si no El domingo de chill De tranquileo Así que nada, chavales Muchísimas gracias A todos los que habéis pasado Muchas gracias A los Loren Por ese A ese alojamiento De tres espectadores La verdad Se agradece muchísimo A jefe Tux Por ese beat Donado Y también Por ese nuevo seguimiento Nos vemos por supuesto En el próximo directo Que tengáis un bonito Viernes Por la noche Que disfrutéis Con cuidadito siempre Y nada, chavales Besitos Besitos Y Habéis de hacerme Una pizza Bueno, voy a hacerme dos Os quiero chicos Ya sabéis Si tenéis Lo que viene siendo Amazon Prime Lo podéis dejar en mi canal Si no es Mucha molestia Y si Puedo pagar la puta casa Pues una buena noche Muchas gracias a Héctor Nos vemos Albertito Te quiero Te quiero Chao Chao Chao